Hago un golem y le pregunto ¿Cómo fue, Manny? ¡Ey, estás trabado, Prín! ¡Estás trabado! Esos ojos rojos no me engañan ¿Qué te metiste, Manny? El golem Ah, porque se fue mi hermana que me echó Casito me hago leche clean Se me hicieron, aquí no veo que los vicios no ¡Vicios no! ¡No! No, mírala bien Si quieres, pruebala para que vea su pura leche clean